Música Nos sentimos muy felices, muy bien y nos da satisfacción y además nos resuelve para tener una comida como se merece en las navidades, en familia. Muy satisfecha porque yo no tengo mucho dinero para comprarlo. Música De toda la ayuda que le dejan a las personas mayores, nos sentimos bien satisfechos. Música